La formación universitaria de profesionales médicos y sanitarios en España es una de las mejores del mundo. Nuestros estudiantes, los profesionales sanitarios, la sociedad en general, yo creo que todos hemos evolucionado. Ahora somos más tecnológicos, buscamos la inmediatez, buscamos interactuar y, por tanto, hoy, más que nunca, necesitamos aprender de una forma mucho más contemporánea. La Universidad Europea inaugura su nuevo hospital simulado, más de 700 metros cuadrados donde los futuros profesionales del ámbito sanitario pueden adquirir competencias en exploración física, realización de historioles clínicos, comunicación o cualquier tipo de procedimiento médico. Es un modelo dentro del área de salud que nosotros llamamos interprofesional. Está pensado para que estudiantes de distintas áreas de la salud, de medicina, de enfermería, de psicología, de biotecnología, de odontología, de todas nuestras carreras puedan trabajar juntos en equipo alrededor del paciente. No es un cuarto de simulación, no es un laboratorio, es un hospital. Es un hospital simulado porque es una de las claves de éxito de esta metodología. Tiene que ser realista, tiene que parecer el caso real. La única diferencia puede ser simplemente que es un actor o es un muñeco, es un maniquí, pero el resto tiene que ser igual o mejorado. A la inauguración del hospital simulado, que ya se encuentra funcionando a pleno rendimiento, acudieron diferentes autoridades del sector sanitario y directores de hospitales de la Comunidad de Madrid.